El señor Jairo Arango Arango lucha desesperadamente con la EPS Comeba y la institución de oncología hemato-oncólogo CSA para que continúen con el tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa, paciente de cáncer de mama. El 9 de febrero de 2018, Liliana Monsalve Osorio fue diagnosticada con cáncer de mama. Las órdenes médicas dictaminaron la necesidad de que la paciente recibiera quimioterapia cada 21 días. El problema que tenemos con la EPS Comeba es que las quimios que le recetó la oncóloga son a 21 días y se demoran dos o tres meses para hacer cada quimio. Solamente dos o tres quimios le han hecho seguidita, el resto mes y medio, dos meses y esta última quimio que le tienen que hacer, que le hicieron el 18 de diciembre del 2018, para la fecha vamos tres meses, diez días. Siempre me dicen que me van a llamar, que no hay el químico. Jairo Arango Arango ha recibido acompañamiento de la personería municipal y la Secretaría de Salud, con el fin de llegar por medio de tutelas y desacatos a la Superintendencia de Salud y buscar una solución que permita la continuidad del tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa, pero no ha recibido ninguna respuesta. Una vez estuve en la personería y me ayudaron y me dijeron que pusiera una tutela y me colaboraron en la personería con la tutela, ahí mismo me hicieron la tutela. Después de esa tutela pues me hicieron una quimio, bueno, comenzaron allá atrás, pero con sus respectivas demoras y ya viendo en este caso que ya se están demorando tanto tiempo, me aconsejaron que me dirigiera a la Secretaría de Salud y aquí del municipio. Vine aquí a la Secretaría de Salud y me han atendido muy bien y me han dado pues instrucciones, ellos hicieron una, yo no sé, un papeleo para mandar a la Secretaría de Salud, no sé si nacional o departamental, pero de todo caso ellos hicieron unas gestiones y he vuelto otra vez y me han dicho que pues no saben ya qué hacer, que no ponen cuidado a la demanda que estoy haciendo para el tratamiento de la salud de mi señora. El tratamiento de quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en destruir las células cancerosas que pueden haber quedado después del tratamiento con cirugía o con radioterapia, por lo tanto su suspensión no implica que la paciente no se cure del cáncer o no se aparezcan nuevos tumores malignos. La clínica oncológica pues dice que ellos no han pagado, que Comeba no ha pagado y les debe una plata. Comeba dice que tienen problemas con los laboratorios que por lo de los químicos, pero según entiendo es debido a que ellos no han pagado esos químicos o no le cumplen a la clínica oncológica. Entonces mi esposa está deteriorando de salud fuertemente y está muy preocupada porque pues no tiene cuándo curarse. Si le hubiera hecho la EPS Comeba las quimios como debieran hacer, ya mi esposa estaría aliviada. En estos momentos tendría la última quimio o estaría aliviada del totazo porque las quimios pues le han servido, pero como no se han hecho como es debido y con tanta interrupción de tanto tiempo, entonces mi señora está estancada en el tratamiento. La Secretaría de Salud sigue monitoreando y realizando la recepción de este tipo de denuncias que según afirman son cada día más. No obstante, esperan recibir pronta respuesta a la Superintendencia de Salud para aclarar la situación y determinar de dónde proviene la negligencia médica.